Nosotras sí creemos que tiene que ver con la carga conservadora de Puebla que hay en las cúpulas de poder, pero también creemos que tiene que ver con la vinculación directa de la Iglesia. Por ejemplo, antes cuando estaba el gobierno de Barbosa, cuando estaba el gobernador Barbosa, lo veíamos frecuentemente teniendo mesas con la gente de la Iglesia, entonces nos parece que hay una vinculación directa y también en el momento que vivimos, como lo fue también en la toma del Congreso, nos acercamos a un momento electoral y creemos que la resistencia en el caso de Puebla tiene que ver con un miedo a legislarlo, pese a que el presidente de la Junta de Gobierno ya dijo que están trabajando para homologar el código penal, pero nosotros realmente lo que estamos pidiendo también en esta movilización son fechas concretas, porque solamente hay disposición, que sí están trabajando, que sí están en disposición, pero no hay actos como concretos que dejen de lado la cuestión del palabrerío y que puedan hacer compromisos con las organizaciones realmente.